¡Hello there! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí al canal de Arkham Coffee and Comics, vamos a ver un trailer que ha venido hoy, estaba anunciado ya está aquí, la verdad que sé, yo me lo esperaba por la tarde, pero creo que se ha publicado por la mañana, Army of the Death, esta nueva película de zombies para comentarla, pues, yo soy Ebe aquí abajo a Manu, Valtrada, ¿qué tal? ¡Ey, Snyder! Película, película de zombies venga, vamos a meter la intro y vamos a ver que nos encontramos y vamos a hablar un poquito de ella, venga, va Pero antes suscríbete, hombre suscríbete a nuestro canal, que estamos creciendo un montón muchísimas gracias a todos los que estéis viniendo muchísimas gracias por estar ahí con nosotros cada día y también muchas gracias a nuestros patros por esa cuota mensual que nos ayuda a seguir creciendo y nada, bueno, esta película, hay que decir película de zombies para Netflix, dirigida por Zack Snyder, que está ahora mismo en la palestra, ¿no? O sea que todo el mundo está hablando de Zack Snyder, pues justo en este momento perfecto para él, esta tormenta perfecta, estrenó una película en Netflix, que la verdad que tiene bastante buena pinta, nosotros el trailer ya lo hemos visto, no va a ser aquí trailer reaction, lo vamos a poner ahora por si no lo habéis visto todavía, y bueno yo tengo que decir que esto, está Zack Snyder a la dirección he visto que está Yankee XL al tema de la banda sonora lo cual está guay, porque Yankee XL mola mucho, ¿no? Este esto me ha trabajado con Zack Snyder, así que hacen un buen tándem, muy guay y venga, vamos a poner el trailer y luego vamos a hablar un poquito de qué nos vamos a encontrar vamos a hablar un poco de los personajes y tal venga, va, vamos a ver por aquí lo tengo preparado trailer, aquí está vamos a ver ¡Gracias! 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 Es pesado, hermano. Pero lo adoro. Me ha gustado mucho el tráiler. ¿Qué te pareció el tráiler? Bueno... Zack Snyder, volviendo a sus orígenes, a lo que mejor sabe hacer. Y un orgasmo visual va a ser, ¿no? Lo que no tengo muy claro es si va a ser un... Esto fue un remake, ¿vale? Un peliculón que le recomienda a todo el mundo. De lo mejor del género y de lo mejor que ha hecho... Esa película que le lanzó un poco al estreñato, casi, ¿no? Sí, claro, a ponerle la palestra, ¿no? Casi todos los directores empiezan con las pelis de miedo porque son más fáciles de hacer, más baratas, ¿no? El caso es que no sabemos si esto va a ser una continuación de este amanecer de los muertos, si transcurre en el mismo universo... No tenemos ni idea. Lo que sí que sabemos es que Netflix va a apostar muy fuerte por Army of the Dead, con lo cual va a traer una precuela y una serie. Ya está enunciado esto, ¿no? Ya está confirmado y tal. Ya está confirmado y ya está con Snyder a tope. O sea, que si creíamos que Netflix iba a quedar por detrás de Disney y todo eso, tiene cositas muy guapas por ahí. A mí, la verdad, que verás a que Snyder volviendo a hacer lo que más le gusta... Sí. Estoy seguro, vamos. Sus orígenes, ¿no? Porque Amanecer de los Muertos fue un peliculón tremendo, ¿no? Y ahora, con más presupuesto que aquella vez... Es que se nota, ¿eh? Claro, en otro escenario, porque Amanecer de los Muertos era un centro comercial... Las Vegas, madre mía. Bueno, la ciudad del pueblo y ahora tenemos todas las Vegas, ¿no? Ahí para jugar con ello. Me ha hecho mucha gracia... Bueno, luego lo comentaremos cuando veamos... Lo voy a ir poniendo por aquí. Espérate, que quito el sonido. Vamos hablando, sí, venga. Pero sí, está... Yo creo que aquí, aparte, se nota que le han metido mucho dinero. Aquí está muy bien rodado. Y aquí en Snyder... A ver, hay que recordar que esta película de Snyder se ha puesto a hacerla un poco a modo casi de desintoxicación de todo lo que pasó con la Justice League, ¿no? Y tal. A él casi le vino esto como terapia de voy a volver a mis orígenes, voy a volver a esto de los zombies que a mí me gusta mucho. Y aquí, pues, seguramente lo haya gozado, ¿no? Y haya dado lo mejor de sí mismo. Y encima, con un presupuesto guay, Netflix apostando por ti... O sea, mira... Es guapo. Mira, el visual... Espérate, a ver si lo puedo pausar por aquí. Porque es tremendo, ¿no? Yo creo que lo que nos da... Ahí está. Lo que nos da un poco a entender la película parece ser, ¿no? Que esto es como una especie de comando de gente que quieren dar un golpe en Las Vegas y justo cuando van a ir a robar ahí en Las Vegas les pilla todo el embrollo de que se ha montado la infección de zombies, ¿no? Parece... No, no es así, no es así. ¿Hay una sinopsis oficial? Le voy a decir la sinopsis porque ya se ha publicado. La sinopsis oficial es que la película va a transcurrir, vamos a ver qué ocurre en Las Vegas, vamos a ver la infección que se hace en Las Vegas, ¿vale? Y vamos a ver que hay un tío que es el dueño de uno de los casinos más populares de Las Vegas que va a contratar un ejército de mercenarios para recuperar todo el dinero que se ha dejado en el casino y que se lo traigan. Es un poco estúpido porque en esta situación el dinero es un poco... O sea, qué más te da el puto dinero, ¿no? Ya, bueno, bueno. Esa es la situación que hay. Vale, vale, vale. Y creo que va a haber muchos momentos de gamberrismo, de comedia, ¿no? Tareante y aquí con estos muertos. Y yo ya te digo, espero que haya algún guiñito a amanecer de los muertos. Para hacerte pensar que estás en el mismo universo, ¿no? O sea, que está pasando paralelamente en lo mismo. En lo mismo, sí, pues... Me molaría mucho. ¿Has visto una cosa? Yo me he reído porque... Pero bueno, cuando citan las películas que ha hecho este hombre, dicen... Del... Del director de Men of Steel y a lo mejor de los muertos. Hasta ahí me lo vas a hacer Superman. Se lo han dejado por ahí. Me he hecho muchas gracias, sí. Y de la Liga de la Justicia. Mejor ni hablamos. Me ha gustado mucho, en plan, les ha faltado poner el que la está liando parda con la Justice League, ¿sabes? Este hombre, este hombre va a hacer esta película maravillosa. Vale, vale. Pues yo no sabía lo de la sinopsis. No tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que movemos. Quizás con esta... Esa rotulación... A mí me molaba más el planteamiento que habías hecho tú. Pero aún así, que van a ir a robar también, ¿sabes? Bueno, es como te digo. No sé. Le encontraría más sentido en una situación posapocalíptica pues que yo que sé. Alguien que se hayan allí quedado atrapados, algún científico o cualquier cosa de estas, que pueda poner un remedio. Tiene pinta de que no se va a tomar muy en serio la película a sí misma. En ese sentido, ¿no? O sea, situaciones absurdas, pero que van a formar parte... Pues... Un poco también la de Down of the Dead tenía momentos así un poco... Pues eso, ¿no? Dentro de la seriedad de la película, tenía ciertas situaciones cómicas o tal que casaban muy bien, ¿no? Aquí Las Vegas va a dar para eso y mucho más, ¿no? Va a ser un cachondeo esto. Así que... Bueno, mira, el equipo que tenemos aquí la verdad que son ciento y la madre. Son... ¿Cuántos son? Diez, doce, nueve o por ahí. Morirán todos seguramente, ¿no? No sé. Espero que muera mucha peña aquí y que sea esto un festival de muertes. Dave... Yo de todos los que tan solo conozco a Dave Batista, no sé si tú conoces algún otro de los actores. Pues a mí me suena... Ana de la Reguera me suena de la serie de Narcos. Y poquito más, ¿sabes? No te creas que... Pero bueno, se agradece, ¿no? Además, eh... Creo que Batista le va a ir el papel este... Vamos, que ni pintado. Además, con esas gafas de intelectual que se ha puesto. Pero con el cuerpazo, ¿no? De matón y... Y la forma de llevarle el arma así, muy comando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso tiene muy buena pinta. Creo que la fecha es 21 de mayo, ¿no? De estreno. Eh... Así que, joder, pues Zack Snyder... Vamos a tener Snyder ahora entre la Justice League y esto. Maravilloso. Mira que escenas... Hay escenas muy bonitas, eh. Muy... Pues eso. Muy de Snyder. Muy videoclipero, como tú siempre dices. Pero que queda súper guay. Esos... Es que... Esos planos... Esos primeros planos... Con la cámara rotando y tal. Son increíbles, ¿no? O sea... Ojo, que eso del plano de rotación no lo vemos entero, pero... No quiero ser malo. Pero el plano de rotación me ha sonado muy Avengers Weedon. Sí, sí. Bueno, mira, este... Joder, este momento la verdad que... Eh... Lo del autobús me ha sonado como... Ahí... Ahí te digo que tengo esperanzas porque es como el de Amanecer de los Muertos. Hay un momento igual. Cuando salen los dos autobuses al final... Sí, no sé. Puede ser. Aquí lo que tiene pinta es... Eh... Bueno, la escena que viene después de... Del helicóptero cayendo por el... Por el... Por el edificio. Me va a decir... Esto, esto, esto es increíble. Esto es... Esto es brutal. Yo creo que va a tener escenas increíbles. Va a ser un... Un órdago, un espectáculo visual, pero... 100%. Bueno, pues nada. Tengo muchísimas ganas de verla, tío. O sea, ya... Además que se había anunciado desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, sí. Esta película lleva ya, pues eso, desde que... Lleva mucho tiempo en producción. Pues mira, con lo de la Justice League de Zack Snyder llevamos tres años. Y fue justo... Casi después. Joder, pues... Pues prácticamente al finalizar el tema. Así que nada. Pues oye, peliculón que se viene de Zack Snyder de Zombies. Yo la verdad que le tengo muchas ganas. Y la verdad que se agradece... Yo tengo ganas de ver una película de Zombies otra vez que diga... ¡Olé! Porque estoy un poco hasta los huevos de pelis de Zombies de mierda. Estoy un poco hasta los huevos de Walking Dead, que empezó muy bien. Pero es que ya me da una pereza increíble. Ya has perdido el sentido. Ya te digo, aquí va a ser puro espectáculo visual. Pa, pa, pam, piun, 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 piun. A lo Destiny como juegas tú y a pasárselo bien y entretenerse y divertirse. Que es lo que consta. Y encima, no sé, a lo mejor si le meten un buen argumento porque dicen que van a sacar una IP potente de esto con serie y precuela y demás, pues... Sí, bueno, esto ya sabemos, como decimos siempre, dependerá de la aceptación de la gente, de cómo la gente, si le gusta, si no le gusta y tal. Así que nada, pues nosotros estaremos atentos y estaremos aquí con la reseña en cuanto salga. Ese día ahí en Netflix la vamos a devorar porque yo le tengo unas ganas tremendas. Y nada, pues... Y me voy a quedar, Ebe, antes de que finalices con una de las frases que más me gusta en el Amanecer de los Muertos, que creo que ya se decía en la de George A. Romero, y es esa imagen cuando sale el sacerdote evangelista o lo que sea, y dice... Cuando... Cuando ya no haya sitio en el infierno, los muertos andarán sobre la tierra. Pues venga, al lío. Qué poético. Bueno, pues nada, pues maravilla. Y en Las Vegas. Me ha gustado mucho cómo lo ha publicado Tacky Snyder en Facebook, que ha puesto... Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y ha puesto un buen tráiler. Muy grande. Bueno, pues nada, con esto nos vamos a ir. Déjanos en comentarios qué te ha parecido el tráiler, si tienes muchas ganas de ver esta peli tanto como nosotros. Y nada, y suscríbete. Suscríbete para no perderte nada de todo este tipo de noticias, de trailers, de series, de películas, de videojuegos, de todo. Venga, estamos aquí a tope. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias a ti, Manu, por otro día aquí conmigo. Y gracias a ti. Oye, y no os perdáis el vídeo que habéis hecho hoy de Superman y Lois. Hemos hecho un vídeo con Joaquín de La Fortaleza de la Soledad, hablando de la serie de Superman y Lois, que ha salido ya el piloto. Y está francamente bien. Yo iba con expectativa cero, yo lo había visto para reírme de Joaquín, en plan de vaya mierda, tal. Y no, no, no. Me ha encantado, me ha encantado. Lo tengo que decir, lo tengo que admitir. Yo llevo dándole una semana la turra toda la semana, porque a mí Tyler Hodgkin me parece un paleto con esa cara que tiene. Y llevo todo el rato haciéndole chistecitos en plan muchachada. Pues... Yo he lanzado la esta, de que si nos dejan muchos comentarios en ese vídeo, para que la veas, tienes que darnos tu opinión luego del Tyler Hodgkin este de Superman. Así que nada, ir al vídeo y dejarnos ahí, que Valdrada se vea Superman y Lois. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Cuidaros mucho y nos vemos en la próxima, prontito, aquí en Arca en Kofiakobis. Venga, ¡hasta luego! En serio, me vais a hacer verme en Superman y Lois. ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Ey! 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 ¡Ey Tyler Hodgkin! ¡Ey Superman! ¡Echao una moza! ¡Y Lois! ¡Ey! ¡Ey! ¡Moza! ¡Moza! ¡Ey! 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 ¡Ey!